¿Qué quiere de mí ahora? No he hecho bastante por una vida entera. No me destruyó. ¿Por quién me tomas, Andor? ¿Tu reina solo te tiene amor? Y aquí en mis manos está la prueba de eso. Toma. Es el regalo más precioso que jamás le di a un hombre. Toma. El corazón de tu amada Ra. No, no, no. No, no quiero verlo. Lléveselo. Lléveselo de aquí. No, lléveselo. Ella ya no está entre nosotros, querido. Pero velo del lado positivo. Por lo menos el corazón de Ra será tuyo. Solo tuyo. Ra. Salga de aquí. Se lo ruego. Ay, querido. Déjame solo. Aún no. A partir de hoy siempre estarás a mi lado. Al contrario de este, mi corazón late fuerte. Apasionado. Salga de aquí. ¿Quién te crees que eres para darme una orden? Tú eres mi esclavo. Y así será por el resto de tu vida. Eres mío, Sandor. Eres mío. Ven. Toma este presente. ¿No lo quieres? ¿No lo quieres? ¡Gracias! Aruna, voy a confiarte una responsabilidad. No me decepciones otra vez. No lo haré, Josué. Ya verás. Perdón, Josué. No sabía que ya era la hora de partir. Pasé la noche prácticamente en vela. Calma, Aruna. ¿Qué pasa? ¿La conversación que tuvimos anoche es la causa de tu inquietud? Sí. Para entender que a partir de ahora debo ser absolutamente honesta contigo, decidí buscarte. Me gustaría que vieras mi iniciativa como la primera prueba de que estoy siguiendo un nuevo camino, Josué. Es... Es sobre un regalo que mi madre me dejó y que Eliever me entregó poco antes de morir. ¿Un regalo de tu verdadera madre? Aquí está Josué, reluciente, afilada, lista para la batalla. Disculpen, no vi que tenía visitas. Eloy, déjanos a solas un momento, por favor. Aruna, veo tu esfuerzo por hacer lo correcto, por cambiar. Pero tal vez este no sea el mejor momento. En cuanto conquistemos Jericó, te estaré esperando para que tengamos esta conversación. ¿Está bien? Claro. Claro, Josué. Hoy es un gran día para todos nosotros. Debemos estar concentrados en la oración y en las armas. ¿Por qué me estás liberando, Tibar? Ya no corres más peligro, Raab. ¿Qué fue lo que hiciste? Tu vida está a salvo. ¿Qué fue lo que hiciste? Lo que un hombre enamorado haría por su mujer. Yo te salvé. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Eh? ¿La reina no quería una prueba de mi muerte? ¿Qué hiciste? ¿Cómo engañaste a la reina? Khaleesi quería un corazón. ¿Y fue eso lo que le llevé? ¿A quién? ¿A quién mataste en mi lugar, Tibar? Deberías mostrar más gratitud. Poco importa a quién maté. ¡A asesino! ¿A quién mataste, asesino? ¡A Liora! Fue a ella. Y poco importa al final. Una perdida menos en el mundo. ¿Por qué hiciste eso, Tibar? No fui yo quien la eligió, Rara. ¡Liora, mi mejor amiga! Nada fue ella quien me eligió. Pudo haber sido cualquiera, pero fue Liora. Deja de llorar y vámonos de Jericho, ahora. Nunca. Tú no me vas a obligar. Seca esas lágrimas. Pobre Liora. Ni parece que fuiste tú quien me dio la idea. Yo nunca hice eso, Tibar. Cuando me convenciste de no matarte, me hiciste pensar, me hiciste entender cómo engañar a Khaleesi. ¡Tú eres tan asesina como yo! ¡No! ¡Para con eso y vámonos de aquí ahora! ¡Ya nada te retiene, Jericho! ¡Suéltame, Tibar! ¡Suéltame! ¡Basta! ¡Cierra esa boca! ¡Tú eres mía, Aura! ¡Yo soy tu dueño y Señor! ¡Vamos! ¡Tú eres mía, Aura! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Una lucha dura y sangrienta nos espera, Eloi. Eso lo sé, Señor Y sé también que usted será el vencedor Estoy seguro que sí Y estoy seguro Porque es el Señor de los ejércitos Que nos guía en esta empresa, Eloy Pero no seré solo yo el vencedor Sino el pueblo de Israel Estaré a su lado todo el tiempo Como el más fiel de los siervos Escucha No existe ni siervo, ni amo Somos un solo pueblo, Eloy Su espada, mi Señor Gracias, amigo Te agradezco tanta dedicación y esmero Ahora, por favor, prepara mi caballo Saldré para unirme a las tropas Inmediatamente Dios mío En este momento Lo único que me viene a la cabeza Son las palabras que oí después de la muerte de Moisés Levántate, Josué Pasen por el río Jordán Tú y todo el pueblo Y vayan hasta la tierra que le di a los hijos de Israel Todo lugar que pisen las plantas de tus pies Te lo daré Como se lo prometí a Moisés Nadie podrá resistirse a ti todo lo que te resta de vida Como fui con Moisés Así seré contigo Nunca te abandonaré Ni te desampararé Esfuérzate Sé valiente Sé valiente Oh, Adonray Dios mío Sé que escuchas mi voz Han sido tantas luchas Problemas y también Tanta inseguridad mía Que no sé cómo llegué hasta aquí Pero cuando recuerdo tus palabras Oh, Dios mío Cuando recuerdo que es el Señor de los ejércitos Quien guía a Israel Entonces me niego A pensar en una posible derrota ¿Están listos, Akán? Casi, Iliasad Casi Los pelotones ya están esperando Con los levitas y el resto del ejército Venimos a buscarte Estás retrasado ¿Qué te falta aún? Que alguien tenga juicio Y vea que todo esto es una estupidez Por mí me quedaría aquí Hasta el momento en que esa broma De estar rodeando la ciudad se acabe ¿Pero qué estás diciendo? ¿Estás poniendo en duda los planes, Akán? Deberíamos atacar de una vez ¿Para qué andar rodeando la ciudad? ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? Son órdenes enviadas por Dios ¿Te parece una estupidez obedecerlas? No, claro que no ¿Pero quién asegura que realmente fue Dios Quien dio estas órdenes? ¿Alguien lo vio hablando con Josué? No sé si es locura o mala fe Pero para mí esta tontería No es más que algo que él tiene en la cabeza Lo que estás diciendo es muy grave Grave es poner a nuestro pueblo en peligro A la vista A merced del enemigo En vez de simplemente Atacar De una vez por todas Akán Me vas a perdonar Pero Eso que estás diciendo Suena a traición Nunca No existe un soldado Más fiel que yo Si no vamos pronto Sí parecerá traición, papá Claro que vamos, hijo Puede parecerme ridículo Este cuento De pasar siete días Dando vueltas Pero yo quiero estar allá Para ver el momento En que todo salga mal Para nosotros será un desperdicio De tiempo Y de energía Pero para Josué Va a ser una gran vergüenza Nuestro pueblo Nunca más Podrá verlo Como líder Vamos de una vez Dando vueltas Josué Estamos unidos por la fe Hasta el final, Caleb Juntos una vez más, amigo Siempre juntos, hermano Hemos enfrentado Tantos desafíos Tantas batallas Y esta es como si fuera La primera de todas Puede no ser la primera Pero nada se compara Con lo que vamos a vivir ahora ¿Estás listo? Estoy listo para esto Desde que nací Adelante Nuestros guerreros Nos esperan Ay, no he dejado de orar Para que todo salga bien En la guerra Para que nuestros soldados Vuelvan sanos Y salvos con sus familias Yo también estoy angustiada Con nuestros maridos Con nuestros hijos Con todos nuestros hombres En el campo de batalla Pero, Ru, todo saldrá bien Vamos a vencer Porque nuestro Dios Todopoderoso Está a nuestro lado Guiándonos Emuna Pero hay algo además De la guerra Que te preocupa ¿No es cierto? Ay, Inés Qué bien me conoces Claro, querida Somos amigas Hace mucho tiempo ¿Te puedo ayudar En alguna cosa? Es que viví una situación Muy inesperada En la tienda de Sama y Boan Ay, sigo nerviosa todavía ¿Pero qué cosa tan grave sucedió? No quiero ser indiscreta Hablando de vidas ajenas Pero acabé muy involucrada En esta historia Que no veo otra salida Más que contarte Sama descubrió Que no estaba embarazada Y no le contó a su marido Además de no contarle Hizo algo peor Fingió un embarazo Por miedo a la reacción de Boan Pero eso realmente es muy serio No se puede engañar a nadie Mucho menos a tu propio marido O esposa Se necesita que haya Total confianza Entre una pareja En un matrimonio No hay espacio Para secretos o mentiras Pero eso fue un error de Sama No tuyo, Ruth ¿Por qué tanta aflicción? Cuando Sama le contó toda la verdad a Boan Ellos pelearon Tuvieron una discusión muy seria No podría ser diferente No puedo imaginar Lo que Boan sintió Sama nunca más podrá tener hijos Boan la entendió Y la perdonó Por haber mentido Pero le dijo que no quiere abandonar su deseo De tener descendencia Él le dijo a Asana Que quiere casarse con una segunda esposa Joven y fértil Sí De hecho La ley mosaica permite Que un hombre tenga una segunda esposa En caso de que la primera sea estéril La cuestión es que la joven elegida fui yo Boan me propuso matrimonio ¿A ti? ¿A ti? Pobre Liora Muerta Hoy es un día muy triste para mí Estoy destrozado Todas lo estamos, Farduk Perdí a mis mejores mujeres Sin ofenderlas a ustedes, naturalmente Raab se fue Liora tuvo esta muerte horrenda Yo les quería mucho a las dos Ustedes lo saben Cuántas y cuántas veces Estuvimos aquí hablando de la vida Hablando de los problemas De los clientes Cuántas y cuántas veces Yo pude ayudar a Raab y a Liora Y lo hacía con placer Como si fueran Mis hijas Todas lo sabemos, Farduk Hasta sentíamos un poco de celos Maldito Tibar Terminó con la vida de una pobre mujer Que a pesar de llevar la vida que llevaba Tenía un corazón Puro E inocente Liora era muy joven Tenía la vida entera por delante Llena de sueños De planes Todo interrumpido así De una forma tan terrible ¿Saben qué quiero? Desde el fondo de mi corazón Que Tibar pague por todos sus errores Y sus maldades Un hombre como él No merece vivir Pueblo de Israel Dios Nos guió hasta aquí Quiero que recuerden Todos los milagros Que nuestro pueblo ha presenciado Otros Aún mayores vendrán Porque el Señor Está con nosotros Y siempre lo estará Él nunca nos abandonó Y se ordenó Que estemos aquí Hoy Es porque su mano protectora Está sobre nosotros No vacilen No teman No duden Un solo minuto De la voluntad De nuestro Padre Ni de su amor Por nosotros Somos su pueblo Llegó la hora De que la tierra prometida Vuelva manos De sus legítimos dueños A las manos Del pueblo de Israel Adelante hebreos Adelante Hasta la victoria Sobre Jericó Por nosotros Vuelva podemos Para nosotros Cómo Vamos De suena A la victoria Hoy Continuamos Dos Hablando ¿Qué ¿"... Lo Tere Tere La victoria ¡Gracias! 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 ¿Y tú aceptaste la propuesta de Boan? ¿Quieres convertirte en una segunda esposa? Yo acepté su propuesta. Como bien sabes, yo estoy sola, sin familia que me sustente. Boan es un líder tribal. Es un honor para mí ser su segunda esposa. Es un honor, sin duda. Pero debes saber que no es una posición muy cómoda para una mujer. Tendrás que demostrar todo tu respeto, no solo a tu marido, sino también a la primera esposa. Realmente, no debe ser muy fácil compartir al marido. No, no se trata de compartir. Sama continuará siendo la señora de la familia. Tu función será dar a la pareja los hijos que ellos no pueden tener. Además, claro, de ayudar en los quehaceres domésticos. Deberás comportarte de manera muy humilde y discreta. O todo podría convertirse en un gran problema. Seré discreta, Inés. Haré lo posible por eso. Pero, ¿qué más te incomoda? No me digas que estás enamorada de Boan. Es muy evidente. Si fuera diferente, dudo que hubieras aceptado su propuesta tan rápidamente, sin pensar. Ay, Inés. A ti no puedo ocultarte nada. De hecho, quiero mucho a Boan. Es un buen hombre. Lleno de cualidades. Eso es preocupante, Ruth. No debes entrar a esa familia dispuesta a competir con Sama. Lo sé. Solo que nunca pensé en ser segunda esposa. Ni de Boan ni de nadie. ¿Crees que esto funcione? ¿Crees que mi amistad con Sama pueda terminar? Todo dependerá de tu actitud. Esta no es una situación muy habitual. Y es muy delicada. Pero para todo en esta vida hay una solución, querida. Ora a Dios. Pídele que... Que Él te oriente. Eso haré, Inés. Gracias. Ahora trata de calmarte, querida. Este es un momento muy importante para nuestro pueblo. Todos debemos concentrarnos en el avance contra Jericó. Las decisiones de tu vida personal deben quedar para después. Lo mejor que podemos hacer es reunirnos con las otras mujeres. Así podremos orar juntas por el éxito de nuestros guerreros. Lo mejor que podemos hacer es reunirnos con los guerreros. Lo mejor que podemos hacer es reunirnos con los guerreros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira, son los hebreos! ¡Ya están llegando! ¡Gracias! ¡Iré corriendo a darle alarma! ¡Permanezcan en sus puestos! ¡Dile adiós a Jericorra! ¡Ahora nada nos impedirá marcharnos! ¡Abran los portones! ¿Qué esperan? ¿Qué miras, idiota? ¡Ábrese portón de una vez! ¡Toquen sus trompetas! ¡Ahora! ¿Qué es eso? No sé ni me importa. ¡No abran! ¡No hagan eso! ¿Qué significa esto? ¡Cierren y manténganlo bien cerrado! ¿Cómo te atreves a desobedecer? ¡Quiero salir ahora! ¡Soy tu comandante! ¡Mi voz es ley! ¡Son los hebreos, comandante! ¡Ellos están afuera! ¿Los hebreos? ¿Ya están atacando? ¡Están sonando sus trompetas! ¡Son llamados de guerra! ¡Debemos avisarle al rey! ¡Inmediatamente! ¡Los hebreos! ¡Ya llegaron! ¡No! 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 vas a sentir mejor. Gracias. Por lo visto, nada se resolvió. Estás muy nerviosa. No me puedo calmar, Jessica. Aunque ahora lo peor ya pasó. ¿Makir volvió a hablar contigo? ¿Él decidió hacer algo? Nada de eso. No aguanté y acabé contándole toda la verdad a mis padres. Amiga, hiciste muy bien. Nunca imaginé pasar por una situación tan difícil, Jessica. Pero hiciste bien. La verdad, por más dolorosa que sea, siempre es el mejor camino. Y Makir tendrá que asumir una posición ahora que todo está resuelto. Él no hará nada, Jessica. A veces yo, yo miro para atrás. Pienso en cómo nos involucramos. Makir era amoroso, Jessica. Él era amable. Pero solo lo hizo para conquistarme. El Makir de verdad no tiene sentimientos, Jessica, ni carácter. ¿Puedes creer que intentó darme a beber un té para que perdiera a mi bebé? ¿Qué? Él dijo que era por mi bien, Jessica. Él iba a matar a nuestro hijo. En contra de mi voluntad, sin decirme nada. Eso es horrible. Es un crimen matar a tu propio hijo. ¿Cómo pudo tener valor para intentar algo tan terrible? ¿Y tu padre, Libana? Él ya debe estar furioso con Makir. No. Debe, debe querer matarlo. Mi padre ni imagina que Makir está involucrado. ¿No? ¿Cómo no? ¿No dices que le dijiste la verdad? Le conté sobre el embarazo. Pero cuando yo le iba a contar de Makir, algo, algo inesperado sucedió. Algo que, algo que calmó a mi padre, que, que impidió que sucediera lo peor. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Cuando iba a contarle sobre Makir, Rune se entrometió y me salvó. ¿Rune? No. No. ¡Gracias! ¿Quién se creen que son para desafiar a Jerico? ¿Acaso no saben que nuestras murallas son indestructibles? ¿Y por qué no atacan de una vez, comandante? Solo están caminando alrededor de la ciudad. Es algo muy extraño. Ellos están locos. Creo que quieren amedrentarnos, pero no lo van a conseguir. Si se acercan un poco más, quiero que disparen. Que todos los arqueros mantengan sus flechas preparadas. Y el aceite hirviendo, quemaremos vivos esos hebreos. Su orden será cumplida, comandante. Su orden será cumplida. Esos idiotas jamás entrarán en Jerico. Morirán ahí, en nuestras puertas. ¿De verdad lo crees, Tibar? Ellos lograron cruzar el Jordán. Su dios es demasiado poderoso. ¿El distrito y su mujer? ¿Cómo te atreves a hablar bien de ellos? Son nuestros peores enemigos, ¿no olvidas? Y nunca dudes de la fortaleza de nuestras murallas. Mucho menos el poder de nuestros dioses. No ha nacido un dios más poderoso que Baal y sus setenta hijos. ¿Acaso crees que ese dios de los hebreos es más fuerte que todo nuestro panteón? Él no es nada. Ante Moth, Acerá y Baal. Nunca más quiero oírte hablar a favor de nuestros enemigos, ¿entendido? Sí, Tibar. Hablé sin pensar. Disculpa. Si descubro que te simpatiza esa gente, o ese dios de ellos, no habrá perdón. ¿Dudarás por eso? ¡Cálmate, Tibar! ¡Me lastimas! No quiero correr ningún riesgo. Debes quedarte encerrada por tu propio bien. ¿Qué clase de bien es este? ¡Estás loco! ¿Por qué me impides ver cómo está mi familia? ¡Libérame! Volveré a liberarte en cuanto resuelva el problema con los hebreos. Mientras tanto, no intentes nada, ¿sí? Quédate callada. Volveré a... Volveré por ti. ¿Pero quién está tocando esas trompetas? ¿No se le termina el aliento? Mis oídos están por estallar. Y mi cerebro está hirviendo, Merodak. ¡Pas algo, Merodak! No sabemos quiénes son los responsables, Majestad. Tenemos las manos atadas. Manos y oídos, ¿qué harás decir? Nuestros dioses no van a poder oírnos con todo este escándalo. ¿Qué? Dije que nuestros dioses no van a poder... ¡Vale a la gritería, Merodak! ¡No basta despertarme antes de tiempo con ese alboroto! Marek, mata a quien esté detrás de ese ruido. Interrumpió mi sueño de belleza. Es una catástrofe. Quien quiera que sea el responsable, ¡córtale la cabeza! Lo siento mucho, reina, pero no sabemos quién es ni de dónde viene. Pero te aseguro que lo degollaré yo mismo cuando lo descubra. Son los hebreos, Majestad. ¿Qué? Los hebreos llegaron. Están frente a las murallas. Todo es culpa tuya, Merodak. ¿Qué fue lo que hice, mi rey? El insolente todavía lo pregunta. Tantos hechizos, sacrificios, sangre inocente derramada, ¿para qué? Hasta sacrificamos a un hebreo por Baal. Todo en vano, Merodak. El enemigo está en nuestras puertas. Yo quisiera entender las razones de todo esto, Majestad. Pero las líneas de la vida se escriben de forma misteriosa. Confío que nuestros dioses no nos abandonarán. ¿Qué está haciendo el enemigo Atibar? Además de enloquecernos con ese ruido. Solo rodean la muralla, Majestad. Están dando una vuelta alrededor de ella, nada más eso. Entonces. Tal vez ni lleguen a invadir, Jericó. Si oigo tu voz de nuevo, te corto la lengua. El sacerdote tiene razón en un punto. Los movimientos de los hebreos no anuncian ningún ataque. Al menos hoy. Eso es bueno. Eso es bueno. Al menos tendremos tiempo para pensar y respirar. No por mucho tiempo. Con Jericó sitiada, nadie podrá entrar ni salir. Las mercancías y los alimentos ya no nos llegarán. Se lo advertí ante su Alteza. Con las puertas cerradas estaremos desabastecidos. Era lo único que faltaba. Que mi reina y yo pasemos hambre por culpa de esta gente asquerosa. Será mejor prevenirnos, Atibar. Ordena confiscar toda el agua y comida de la ciudad. Vamos a abastecer el palacio y garantizar que la nobleza y el ejército estén bien alimentados. Vamos hasta librarnos de esta gente, de estos hebreos. Pero el pueblo, Majestad, quedarán sin nada más que... Esa gente ya está habituada a pasar hambre, Atibar. Mejor ellos que nosotros. ¡Soldados! ¡Confisquen todo el alimento! ¡Vamos! ¡Vamos, soldados! ¡Llévense todo! Sí, nuestras murallas son invencibles, Kaleesi, lo sé. Pero no puedo decir lo mismo de nuestro ejército. ¡Shh, Marek! Si de alguna forma los hebreos logran entrar a la ciudad... ¡Marek, no te gusta! Y si ese dios sin rostro realmente es capaz de hacer un milagro, Kaleesi... En una batalla, cuerpo a cuerpo, estaremos en franca desventaja. ¡Shh! Aún tenemos una oportunidad, esposo. El mensaje al rey Durgal del reino de Ai. Si Durgal y su ejército vienen, debemos aplastar a los hebreos. Sí. Sé más positivo, Tibar. Yo no tengo duda de que mi viejo y gran amigo Durgal viene en camino para ayudarnos, armado hasta los dientes. Y cuando los batallones de Ai lleguen y sorprendan a los hebreos por la espalda, nosotros atacaremos por delante. Y la victoria será nuestra. Solo quiero recordar que el heraldo que su alteza envió para llevar el mensaje a Durgal aún no ha regresado. ¿No le parece extraño? Por favor, majestad, perdóneme. No me mate. Si sigues así, tú me vas a matar, Arauto. Pero por reír tanto de tu estupidez... ¿Qué puedo hacer si no sirves para nada, infeliz? ¿Para qué necesito un heraldo? Eres totalmente inútil. Aquí en Ai no hay nada que informar. Yo nunca le doy explicaciones a la gente. ¿Qué voy a avisar? Yo no aviso, yo ordeno. Yo no me comunico, hago y se acabó. ¿No es así, amigos? Es verdad. El rey no acostumbra darle explicaciones a nadie. Ahora me están pintando como un tirano. Un rey que no le da explicaciones a sus súbditos. Por ejemplo, ahora voy a consultarlo sobre un asunto vital para el reino. ¿Qué hago con Arauto? ¿Lo gemo? ¿Lo cuelgo? ¿Lo corto en pedazos? ¿Se lo entrego a los animales salvajes? No, yo le ruego por mi vida, majestad. A mí me da lo mismo, hermano. Siempre que me sea encomendada la tarea de ejecutar. Si me permite, majestad. Arauto vino a entregar un mensaje importante del rey Marek de Jericó. Si Marek no recibe ninguna respuesta, será claro que el reino de Ai está rompiendo con el acuerdo de una alianza. ¿Y qué? Que Jericó se pondrá en contra de Ai. Y eso puede ocasionar una guerra violenta. Cuando mi padre supo del embarazo, se puso furioso. Pero entonces Runa apareció. Y reconoció a mi hijo como si fuera suyo. Ya lo diría. Un hombre reconoce a un hijo que no es suyo. Por lo general, los hombres desprecian a las mujeres que cometen esos errores. Disculpa, Libana. Mira, yo soy tu amiga, pero fue un gran error. Es verdad, no lo niego. Me quedé impresionada por el desprendimiento y generosidad de Runa. Lo que él hizo fue una verdadera prueba de amor. Lo sé. Él ya me había dicho que me quería, pero no imaginé que me quisiera tanto, Jessica. Que fuera un sentimiento tan fuerte al punto de reconocer al hijo de otro hombre. Estábamos comprometidos. Sí, contra mi voluntad, pero lo estábamos. Y yo lo traicioné. Me embaracé de otro hombre, de otra tribu. Fue un crimen que le daba el derecho de humillarme si hubiera querido, de desearme lo peor, de que él me abandonara para siempre. Fue un crimen que pudo terminar en tu exilio o hasta en tu muerte. Pero Rune aún quiere casarse conmigo. Está dispuesto a reconocer a este hijo como si fuera de su sangre. Entonces no hay nada que pensar, Libana. Cásate con Rune lo más rápido posible. Él ya probó que te ama de verdad. Jessica no me parece justo. Yo no siento por Rune lo mismo que él siente por mí. Y yo no lo amo. Libana. El amor también se conquista. Se aprende. Sí, puede ser. Queridas, dense prisa. Las mujeres nos vamos a unir en oración para que todo salga bien en la guerra. Ay, ya deberíamos habernos ido, pero ustedes no paran de hablar. No dejan de conversar. Y no me gusta la gente que habla mucho. Debemos hablar solo lo necesario. Ese es mi lema. Hablar solo lo imprescindible. Porque si Dios nos dio dos oídos y solo una boca, es para oír más y hablar menos. Incluso porque ya saben que les sucede que hablan mucho. Ay, hijos míos, vengan, abrácenme fuerte. Vengan para acá. No tienen idea del alboroto que hay en la ciudad por la llegada de los hebreos. Qué bueno que los hebreos ya llegaron, al fin. Silencio, Nova. ¿Qué estás celebrando? Todos estaremos a salvo. Rab lo aseguró. ¿Y quién asegura que los hebreos van a cumplir con su palabra? Si ellos logran invadir Jericó, ellos van a matar a todo el mundo, incluso a nosotros. No quedará nadie. Papá, nada de eso. Mamá, puedes respirar. El dios de los hebreos es justo y ellos van a cumplir su palabra. Yo espero que Rab y tú tengan razón. Es nuestra última esperanza. Solo falta que Rab esté aquí con nosotros. Voy a buscarla. No, hijo. La ciudad está desquiciada. No es cierto, Rías. Nadie está seguro. Y no somos padres desnaturalizados para dejar que un hijo arriesgue su vida por una simple ilusión. Por nada. ¡No! Suélteme. Debo hallar a Rab. Pero ella ya está lejos de aquí, lejos de este alboroto. Voy a buscar a Rab ahora mismo. Si llegan los hebreos y ella no está, estaremos perdidos. Hijo, nuestra única oportunidad es quedarnos aquí quietos, sin hacer nada. No saldrás de aquí. Cuidado que traje del palacio. Trata de racionarla, porque el rey mandó confiscar todo el alimento de la ciudad. Este soldado te vigilará. No pongas esa cara. Nuestro plan de huil de Jericó aún está en pie, eso lo está pospuesto. Librarme de los hebreos va a tardar un poco más de lo que tenía previsto. Es todo. Habla conmigo. No es justo que me trates con tanta indiferencia. ¿Has ignorado todo lo que te he dicho y pedido desde que me encerraste? ¿Y soy yo quien te trata con indiferencia? La seguridad de Jericó está sobre mis hombros. No puedo darte la atención que quisiera. ¿Qué quieres de mí? Suéltame. Déjame ir a mi casa. Ya basta de lo mismo. Prometo que me quedaré en casa, Tibar. Te esperaré allá. Te doy mi palabra. Llévame allá. Te lo ruego, Tibar. Mi familia está desesperada. Tú ya no tienes familia, Raab. Olvida que un día los conociste. Tu familia ahora soy yo. ¡Tibar! ¡Tibar, vuelve aquí, Tibar! ¡Shalom! ¡Shalom en la demora! ¿Están todas bien? ¿Todas tienen fe? Con Caleb peleando al lado de Josué, estoy segura de que todo irá muy bien. Pero confieso que temo por mi hijo, Irú. Irú es muy impulsivo. Tengo miedo de que se emocione de más y en la guerra no cabe la emoción. Se necesita tener cuidado. Papá sabrá cuidar bien a Irú, mamá. Ay, tu padre no tendrá cómo. Hija, estará luchando. Pero Dios ha de proteger a los nuestros, incluso a mi hijo. Mi madre y yo estamos muy preocupadas por mi padre. Kemuel es un gran guerrero, Samara, igual que Caleb. Pero no está en su mejor forma. Casi murió en el desierto hace poco y aún está preocupado por Tobías. Digo lo mismo de Ayud, que ya no es ningún jovencito. Ellos no deberían estar luchando, deberían quedarse en la retaguardia. Mi padre es un gran soldado, mamá, y va a sobrevivir. ¿Será? Papá jamás aceptaría estar lejos del frente. En eso tienes razón, hija. Tu padre es necio como una mula. Ay, de tu marido no digo nada, porque ese no sirve para nada. Sería mejor que no volviera. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Es la más pura verdad. Tu marido Eloy no vale lo que come. Digo lo que pienso. Al menos no soy falsa, soy sincera. Solo espero que Tobías aún esté vivo. Y que sea rescatado en Jericó. Papá va a traer a Tobías de regreso, mamá. Estoy segura. Ustedes hablan como si la Victoria fuera segura. Yo no estoy tan segura de eso. Ni si de Josué es el mejor líder para conducir el avance de los hebreos. La decisión de Josué fue una orden de Dios, mamá. No podemos y no debemos cuestionarla. Shalom, shalom. Disculpen la demora a estas jóvenes que no paran de hablar. Fue difícil salir de casa. Está bien, Laila. No hemos comenzado las oraciones. Y este es un buen momento para comenzar. Vamos a elevar nuestros pensamientos a Dios. Deja de mirarme como un perro abandonado mientras pienso, Arauto. Perdón, glorioso, incomparable, grandioso Rey Durgal. Perdón. Ponte de espaldas hacia mí. No aguanto más verte la cara. Perdón, glorioso, incomparable, grandioso Rey Durgal. Perdón. Ya llegué a una conclusión sobre Jericó, Yusuf. ¿Su majestad nos permite oírla? Tengo una posición muy clara sobre Marek y Khaleesi. Yo espero que ellos mueran con dolor y sufrimiento. Que se ocupen de sus problemas ellos solos. Si me permite una palabra, majestad. No he terminado, Yusuf. Imagina si voy a poner mi vida en riesgo y a mis pelotones en peligro para defender un reino que ni es mío. Además, esa reina Khaleesi no merece ninguna ayuda. Ella no fue nada generosa. Se negó a acostarse conmigo. Despreció a Durgal, el magnífico. ¿Cómo es posible eso? Señor de la vida y la muerte. Aún no he terminado. Es decir, ya terminé y está decidido. Marek y Khaleesi que se cuiden solos. Estoy completamente de acuerdo, mi querido hermano. Pero digamos que los hebreos atacan y Marek gana la batalla. El general Yusuf tiene razón. Se volvería nuestro enemigo declarado. Al final, le negamos todo tipo de ayuda. Ah, Kamir. Me enorgullece tenerte como mi hermano menor. Tan inteligente, centrado. Qué pena que seas poco atractivo, pero no se puede tener todo. Tú no podrías haber descrito de forma más precisa la situación. ¿Entonces puedo ordenar preparar a las tropas para ayudar a Marek? Nada de ordenar preparar las tropas, ni mucho menos. ¿Quién dijo eso? Si Marek vence, diremos que enviamos una respuesta positiva con Arauto, pero que él fue devorado por un león en el camino. ¡Majestad! ¡Cállate! Y que nuestras tropas se quedaron esperando un nuevo mensaje que nunca llegó. ¿Y bien? ¿No es brillante? Mi noble hermano es muy astuto. Una salida brillante para el problema. Sí, una idea ingeniosa. Perfecto. Ahora podemos comenzar a discutir cosas más divertidas. ¿Qué hago con este infeliz? Lo aso, lo pico, lo cocino, lo frío. ¡Voltea, imbécil! Nunca le des la espalda al rey. Por vaal, señor. Yo haré todo lo que usted me ordene, pero perdóneme. ¿Todo? ¿Sabes bailar? No, pero lo puedo intentar. Entonces baila. Vamos, muéstrame de lo que eres capaz. Espléndido. ¡Qué capacidad artística! Ahora tenemos un bailarín real. ¡Suscribete! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuáles son sus órdenes, comandante? Vamos a continuar esperando. ¿Qué más podemos hacer? Los malditos hebreos no se acercan lo suficiente. Están fuera del alcance de las flechas. Esta será la sexta vuelta que daremos a las murallas. ¡Oigan, cobardes! ¿Hasta cuándo van a girar a nuestro alrededor en esa fanfarria ridícula? ¿Creen que así los vencerán? ¡Vamos, Josué! ¿Dónde está tu Dios poderoso? ¡Esta es la orden que te dio! ¡Podrían rodear nuestras murallas por cien años! ¡Jamás entraron en Jalicón! Voy al palacio a informar la situación al rey Marek. ¡Mantén vigilados a estos hebreos estúpidos! ¡Se acerca el momento, Caleb! ¡Estén preparados para invadir! No veo la hora de avanzar, amigo. Vamos a triunfar. Esa es la voluntad de nuestro Dios. La victoria ya es nuestra. ¡Agua! ¡Agua! ¡Queremos agua! ¡No podemos salir de la ciudad! ¡Silencio! 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 ¡Escúchenle todos! Solo es cuestión de tiempo para que venzamos a los malditos hebreos. Entonces recuperaremos el acceso al río, las plantaciones. Un poco más de paciencia. ¡La muerte no espera, comandante! ¡Ya no tenemos más tiempo! Confíen en los dioses y confíen en su rey. El rey puede esperar. Él tiene agua y comida en el palacio. ¡Nosotros ya no aguantamos más! ¡Necesitamos comer! ¡Necesitamos comida! ¡Basta de tanto sufrimiento! ¡Basta! ¡Un paso más y todos estarán muertos! ¡Fuera de aquí! ¡Obedezcan! ¡No se atrevan a acercarse a mí!